jajajaja te lio me dice alguien pock entonces quien me esta llamando hello que? esta grabita de la cocina hay empanador a mi me dos pa que hay un poco de agua va pero quien puñeta que que? ok no Me puse asalto, ponte asalto, ahora estamos defendiendo, ahora, si lo se, pero, a los avios. Ya se chingaron a Maury. Están luchando a muerte. Hay un barco de esponja, hay un barco de esponja, destruyan el barco de esponja. Hay un barco donde están esponjando a los tipos. He usado el lanzado azúcar. Te jodí el tanque de ahí al frente. Te jodí el tanque, te lo estoy diciendo, dale. Me robaron el tanque, este juego es una mierda. Mierda, destruyeron el avión aliado. El Forens, el Forens ese. Cabrón, ¿cómo es que hice un olidio? Mierda, tanque. Cabrón, me tiraron humo. Lo que pasa es que arreglame esto, si puede. Enzo, ya asalto. No, pinche puto. Cabrón, me tiraron humo, no puedo ver nada. La mierda. La mierda. Esto es una vez todo. Pa' el carajo ustedes tres. Destruite el tanque que estaba ahí ahora. Con el tanque ese para el carajo Aquí nadie viene con tanque y nada, para el carajo Otro mas, para el carajo ¡Munición! ¡Necesito munición! ¡Yo vida! ¡Cabro! ¿Cómo es que eso no fue daño? ¡Eso es más que está gozando! ¡Ese le di! ¡A ese le di! ¡A ese le di! ¡Al avión blanco le di! ¡A ese higüe de puta que vuelva a bajar para que vean! ¡Que cabrones! ¡Loco! ¡Le robaron las torretas de los barcos del agua! ¡Sus malos a ellos! ¡No! ¡No man! ¡Le robaron las torretas de los barcos! ¡No! ¡Eso es un macho de pinche lanza! ¡Eso es un macho de pinche lanza! ¡No estoy pendiente de todos los aviones que pasen cerca de aquí! ¡Como ese! ¡Pero aquel es demasiado lejos! ¡Los tanques están tratando de explotar esos barcos cabrones! ¡Jajajaja! ¡Fabio estoy construyendo vean conmigo! ¡Fabio estoy construyendo! ¡Porque aunque no de casi punto! ¡Tu sabes! ¡Casar un sitio de esencia para las nuclear! ¡¿Verdad?! Haciendo defensores podemos tirar nucleares! Haciendo de todo. Haciendo de todo pa'í. ¡Haciendo de todo! ¡Destruir! ¡Matar! De todo! Me refiero a que siendo defensor, me lo explicaron, me estoy entrinchar, me pueden salvar Ok, perfectamente equilibrado como debe ser Al menos este es uno de los mapas que como si no puede defender el recopilado Yo te hago una pregunta, para donde se fueron los aviones No en serio, en serio, para donde se fueron, yo estoy aquí como si nada con el flingue house Para dispararle Bueno por ahí viene uno, por ahí viene uno, cuidado Cabrón que yo te acompaño, voy a acompañarte en eso Cabrón, bueno, ahora no estoy que me pongo en el sniper, la clara, no voy a amar a nadie, mano Esta parte del mapa no es buena para el sniper, te lo digo Eso, eso no es bueno para el sniper Aunque yo tengo un chero Soy un trinchero, cabrón Voy Ya lo que hijo de la gran puta, viste ese cabrón que se puso de frente de mi, no me hizo nada Eh... ¿Tenía símbolo de médico? No, pero igual que tú Ah pues, si es de otro escuadrón, no pueden hacer, no pueden ayudarte Claro que son los de escuadrón O médico O médico que sean de... Con el cuento 11 Candito y un asalto, vine intentando revivirlo Y yo viendo su cara de sufrimiento sin poder hacer nada Toma lady Dale vuelve Dale vuelve, que tienes que estar botando humito Con un humito de... Bueno Buscando, Luis, ese cabrón hay que matar los dioses, porque el avión máximo... ¡Hora de la turbopaca, en la playa, en la playa! Mira, Luis, mira la killfit Ese cabrón de la... Porésic Espera Eso hay que... hay que... hay que tumbar Espéralo, míralo, míralo, el avión blanco Pendiente, pendiente, pendiente Está cayendo en pica Luis No, no, no Se movió Cambió de dirección Espera, espera que yo llegue Espera que yo llegue Espérale Que le tengo Lo tengo fijado En esa chapo Está bien, huele a la gran cierra Se arraste, se arraste Que la comes toda Explotar los dos tiros Es el mismo que teníamos que matar Buena esa Luis Es cojones, me cambio de asalto Ay, Dios Ay, me dieron con cañón ¿Qué? Nos rucharon para ahí Odio a los tanques Derecha, derecha ¿Has visto? Es al diablo de los tanques Cabrón, cabrón Hay gente campeona Necro-Risbon Hay gente aquí Hay gente aquí Disparando al tanque Al cañón Diablo, destruyó el cañón Y todo eso Van a entrar por los tanques Yo he hecho de todo En Battlefield, ¿verdad? Pero nunca Nunca mató a alguien Por la parte de atrás De mi bazooka ¿Cómo así? Cuando tú disparas Una bazooka Tú puedes Esto hace daño Pero Si estás bien pegado A ti un enemigo Le hago insta ¿Qué? Solamente Te falta eso Exacto Ya yo maté Con la peor pistola Ya yo maté ¿Cuál es la peor pistola? La liberé El cabrón Es como la colibri La colibri La colibri De Barrefield 1 Pero esa es peor Porque nada más Tiene un tiro Es más Yo vi un Para enseñarte Voy a usar ¿Verdad que cubica un tanque Por aquí? Sí, espérate Perdimos Ah, cabrón Mira el tanque ahí Mira el tanque ahí Está pendiente a nos hold Venga, a verla Esto es ando Destruido Buena jefa Buena Gente, gente, gente Hay uno ahí Sí Sin marques Sin marques por el fuego No sé si mata a uno Con la libre ahí Tengo que ir Voy a liberar A la gente de su sufrimiento No Atrás 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 Apuñalado No, mano Ahí usted Toco, toco, toco ¿Cómo ese cabrón? Puto suizo ¿Qué traes al cabrón? ¿Qué pasó? Porque no me dijeron Que no te diría Que no te diría Que no te diría Que no te diría No, no, no No, no Hay otro Hay otro Me ha faltado uno Ah, no, no, no Lo mataron Lo mataron Reviveme, va Reviveme No, mano Habían dos Entró ese Y por el boquetito Había uno Me cago en la madre Ya Proyecto Lo hicimos bien Lo hicimos súper ¿Este cabrón es enemigo? No Sí, bueno No sé Grabar aquí el cabrón ¿No están sacando esa bazooka Haciendo asaltos? ¿Cuál bazooka? ¿La bazooka es bazooka? La fingerfouse La fingerfouse Yo tengo la bazooka Si, esa arma te la dan gratis ¿Y cómo yo la consigo? O sea, yo la puedo sustituir Por la bazooka Esta norma Que yo tengo, ¿verdad? Sí Con la puedes cambiar La bazooka La Panzerhouse Creo que así es La RPG que tiene La puedes reemplazar Por esta Ah, no El ganchapo 52 Nivel 5 Con la risaca Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Y escapo a las montañas ¿Qué mata a Jedi? Cabrón Yo me voy a volver Anti, anti-tanque Y anti-persona La madre aguanta Mere cabrón Claro que aguanto Tranquilo Cabrón, ya esos Son aliados tuyos Me importa un carajo Estoy pesado Papi, estame en Battlefield Dime cuánta gente No muere en la guerra En la vida real Por el friendly fire Pfft Me mató un huevo Los daños colaterales No pasa nada A llorar la maternidad Nos matamos mutuamente Loco Que a ganar el Sarty Mano Con la crack Coba que se que se cae Malditas en los alemanes Me encanta el nombre Está subiendo la ST Cabrón, hicieron un tank Jacking Cabrón Se robaron un tanque Amfibio Enemigo Enemigo Tanque Amfibio Que vuela 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 Cabrón Y la pujita Vuelven los aviones Ya tengo el mes de pescado Esa Nada más contra aviones Cabrón Es de Rafa Es de Rafa Contra aviones Es que yo no lo voy a usar. Loco, pero soy yo. Es que ellos no han perdido tantas vidas dentro a las veces que les hemos matado. Y los médicos no me viven. No me voy a poner fitness a veces porque... ¿Y cómo funciona? ¿Esos son guiados o qué carajo? Tienes que, como decir, predecir por el camino que vas. Me voy a poner para sus soldados este mejor. Lo más humillante sería que Kul destruya el avión a tiro. Yo me imagino un squad de la STG sumando a un avión. ¿Estoy yo o esta partida siendo muy lenta o es que no hemos hecho nada en esta partida de los bolos juntos? Tómalería a ese avión. Y está botando humo. ¿Qué tal? Me mataron con un... Tanque! Rifle antitanque. No, Amaury, tú estás en el peor digital. Por las putestillas. Por las putestillas. Se va a conseguir nivel 10, ¿verdad? 13. Buen provecho. Buenas de salud. Debe la puta la vida. ¿¡Tú me has falta a palar esas putestillas?! Yo me muero, pero te exploto. Y no lo... y no exploto. ¡Pal colmo! Yo lo termino ahora con mi bazooka. Espérate que yo lo termino. Yo termino y trabaho con los jugos. Está por aquí. Está por aquí. ¡Quién! ¿Crees que este? No, esta a full. Ese tanque esta a full. ¿Que es? ¿Que el tanque se iba a fumar? O que tu te lo perciabas. Se esta perdiendo el objetivo de mañana. Ya hemos hecho esto. Mierda. Ahora te nos falta la B. No, ya retírate. Corre, corre. Porque ahora queremos que correr y... Bueno, ya tu sabes. Perdimos este sector. A mi el avión que vaya en pico. Pero que eso, si me siento que en este juego. Te tardas un cojones en subir de nivel, mano. En todo. Te tardas en subir de nivel. Y peor aun los challenges. Para conseguir los camos. Los camos para las armas. Peor, pero... Para conseguir el oro. Tienes que hacer un montón de challenges. Sin morir. O con una sola vida. Bueno. Esto es una sola vida. Es no morir y respawnear. Te tienen que reír. Es sin respawnear. Es una rota. Es una partida completa. Y... Es una bomba. Es una bomba. Es una bomba. A mi no me importa el oro. Yo quiero mi puta STG, mano. Para poder sacarle el sniper. Y sacarle las personas de otras armas. Pero... Es como... No me entiendo iguales. Que a nivel yo soy un artillero. ¿Artillero o a coño? Eh... Asalto. Toma, ese avión le di. Si. Mira. Toma, ese es mi nivel de asalto. Así es. Un riego a mi nivel. Mi nivel lo que está arriba a la derecha, ¿verdad? Esa muñeta me estaban buscando. Me cago en la madre. Me cago en la madre. Soy un nivel 6, loco. Todavía. Carajo. Acabo de aparecer. Mierda. They don't even... En serio es que el tipo ese vino como... Como si fuese el rey del mundo a querer matarte. Tipo. Esta zona es bien fácil que te la capturen pendiente. Desde ahora lo digo. Si la perdemos ni... Ni se quede ahora. Esto es bien fácil que nos la capturen. Si. Ahora lo digo. Para el carajo, se van. Otra vez. Que nada, porque yo tenía mis dinamitas ahí puestos. Pues cabrón, yo le... Yo me tiré al piso y empecé a... Otro tanque! Otro tanque, Luis. Mierda. Mierda, ibai. Me están disparando desde otro lado. Me dan un ayuntaje por detrás de nuestro respawn. C4. 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 Destruido. Destruido ahora. Destruido ahora. Destruido ahora. Amaury, aguanta, aguanta, que voy, que quiero respawnear. Aguanta, aguanta. ¿Por? ¿Fue el otro? No. Ay, cabrón. Estaba a todo. Nos casturan, bella. Pero hiciste mejor desbloquearte el tanque para el carajo. Sí. Dos tanques menos. Amaury. Imagínate unos circos conmigo. Mierda. Te lo juro, te lo juro que iba a soltar el cócter. Pero estoy en la esquina de la cama y el cócter iba a terminar en el piso, la puñeta. Es que, ¿sabes algo? Yo coloque el control en la mesa y aplaudí rápido. Y ya dios. ¿Cómo carajo se explotó agua si ahí ni había agua, cabrón? ¿Tú y este hijo? Explotó aquí ni aquí ni había agua. Este cabrón casi se estrella el blanco, ese pendejo. Es estrella. Hellman. Creo que... Creo que me vio. No, mamabicho. Ah, que de mierda. No me vio. No me vio. No me vio. No me vio. No me vio el Hellman. No sé cómo se sabe el nombre de los cabrones. Tanque. El único nombre que yo me hice es un tanque del Panzer Soldat. Y es porque lo hice mucho. No, ese tanque está... Ah, no está. Pulpida está. Y lo dije hasta mal. No es fácil sueldad. Es fácil mover. Aquí hay un tanque Sherman que está... Pulpida. Eeeeh... 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 Para mí de parte de sniper. Eeeeh... 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 La Rose. Es la mejor. Es buena. Yo de Franco Tirador quiero el Karchi y ya. Bueno, se vola y saca un poco de bregar. Pero es que la sento muy lenta, mano. La Rose es buena al verle a lo que dice. Cabrón. Amaury. Amaury. Esca... 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 Esca corrigiendo su error. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me refiero a Vaz que este... Pero es pagando dinero real. Eeeeh... Ah, sí. Pero como... Ah, desbloqueé las armas como enseñaste el primer día. Eeeeh... 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 La que estas hablando tu Pues este es el rojo Pero no la puedes jugar Dime que habia gente ahi Yo fue ruchada a salvarte Ah diablo Perdón yo pensé que te fuiste pa otro lado Ah pero esta Me fui pa arriba pero Ya le explicaron no Yo voy a entrar con Con una subfusilla Voy a cambiar esta pistola A ver que pistola voy a ir Pues Ganai campeando siguen ahi Si alguien tiene granado Seria buen momento para lanzarsela Si no tenemos un gol Ave marion Ellos estan protegidos por ese helado cabron Voy a hacer un rifle Es malo El rifle El rifle Buena esa Luis se lo tiraste perfecto Lo hice salir Lo hice Buena esa Los dos Rive a este Y despues corre Hay un tay cero Hay un tay cero Hay un tay cero Se fue se fue Se va se va se fue Se fue Hay una aqui encima Una aqui encima Una aqui encima Con tapa Venga con tu Venga con tu Venga con tu Esta aqui Estan aqui encima nuestro Luis Yo estoy Retirada Corren Corren Con tapa Yo me monton en ese tanque Con permiso Con permiso Con permiso El rifle Es un Es un Es un Si Ustedes se van Lo odio Esto es anfibio Verdad Si Vámonos No hay espacio A los domis No no mi hueputa No me dejes No me dejes Me quieren deportar a mi país No me dejen Esta que lo van a destruir Yo corro Ya me mataron ¡Uy! 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 ¡No! ¡Ale No ese tono a tu muerto cabrón! ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡Que me dicen si tu ósea que murio alguien! ¡Cabrón! ¡Te meere! ¡Tani bandito! No iba a huirte mi- Mira, yo estoy usando el rifle del Rivel Roach, que es lento, pero bastante de eso. ¿Cómo que el Rivel Roach? Usted está el lío. Ok, tu mujer ya era enemigo más hoteles de todo el mundo. Sí, ya veo que el bombardero era enemigo. Le cerró la puerta a la cara a Vazquez. Mira, mira el rifle, mira el rifle. Mira, ahí hay un lanzallama. No lo sé, quiero. Se compran la mina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo sabía. Lo, 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 lo guay son, vele el flashlight ese. Hola, que cuando te levante me de un hit, me va a reír. Hola. Esta esta esta. Lesca hizo un barrio con esto, con el finger pound. Esa prueba el conca. Pero me va a devolver esa granada. ¡No, claro, la de una adentro, esa fue... ¡Es caerna! y a la gente ya lo vino alguien con bayoneta a maury laiga de novenga para el bunker donde estamos que hay mucha gente ¡Que me me ama! ¡Ah,ção explotó prêmios! Acabo de verlo antes de que la pantalla me tire para las nubes. Acabo de ver como Amaury tenía a tres tifos de frente. Lo voy a tomar como una ofensa, que así sigue jodiendo. F � duro, Fortnite! Brinco con la bascule en la mano. El que me diga que no me acabo en la vaina Ok, ok Mateme Hay tres tipos Hay tres tipos No, 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 no Se protege Veo atrás tíos Tengo uno aquí Me ve solamente el pito Porque estoy boca arriba su bicho No quiero morir señor Stark No quiero morir Que recapturamos esta zona de este percarado No me importa No me importa No me quiero morir señor Stark No me quiero morir Gracias por verme Arigato Es en japonés Qué madre Y ese mamá bicho Quémate el toto tanto cabrón Que lo tienes bien pincho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay fuego ahí cabrón Me voy a quemar por tu culpa ¿Acaso ha quedado nada? Y dame curaciones cabrón Dame curaciones El Giri me la da papi Y respeta viste Preparen esto para nuestros tanques cabrón Yo papi No me viste ese video de mierda loco No me viste Me compro un móvil nuevo Pero yo tengo miedo Y si se me cae y se rompe Y si se me cae y se rompe Puuuuta con caja Puuuuta con caja Me protege No En el tanque No tienen el 60 En América Tanque ahí cabrón El tanque, el tanque, el tanque Tanque, tanque, tanque Te voy a explicar algo, Saraman biche BOOM Loco, como, what? En el de la, con la storm drill Fue esa, me mató, de nada Bueno, apenas salió del tanque Dime que el tanque está destruido, ¿verdad? O salió huyendo Mírala ahí, zúmbale, zúmbale Que está botando humo, zúmbale, zúmbale ¡BOOM! ¡El vehículo impacta! ¡Hostia, me lo explicaron! ¡Hostia, que yo lo explico! ¡Mamori, dale! ¡Dale el golpe de gracia! ¡Luca, loca, loca! ¡Luca, loca! ¡Mira que cogieron mi alma! ¡Que huelibicho aquí cogió mi alma! ¡Que! ¡Se robaron el alma! ¡Me la robaron! ¡Me la robaron! ¡No me... Va, es que te voy a decir... Te voy a decir lo que yo le digo a mi mejor amigo Deja de hidrar, maldita puta Jajaja Un cabrón médico se robó mi alma, que cabrón Como vienen que sí, ese es el pago por salvarte a la vida ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Uy, su hijo, no te mueras cabrón, tu voz con estos tigales! ¡Y si se me cae y se rompe y se pase! ¡Vaya, me morí yo mismo! ¡Vaya, me morí yo mismo! ¡Vaya, me morí yo mismo! Con planta y llama para el... Pues puedes aguantar Con tapa, ¿no? Estás loco En la otra puerta hay un cabrón Vamos a ver Un médico con esteroide Yo no les ponía aquí con ustedes Pero no merece el juego ¡Pum, no! ¡Pum, pum, pum, pum! Super casual, ¿no? Super casual, ¿no? Si, el rey está aquí No Super casual, si, ¿verdad? Está bien aquí Como tiene que ser Exacto No, no, no me digas No, no ¡Cayakin! ¡Tanjakin! 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 ¡No, me mataron! ¡Tanjakin! ¡Por qué está rojo el rifle! ¡Mata a alguien con el bouncy bane! ¡Por qué este rifle vomita! ¡Tú acabas de coger mi fucking SG! ¡Sí! ¡Es como de kayakin! ¡A lo extremo! ¡Tú acabas de coger mi fucking rifle de mierda! ¡Tú acabas de coger mi fucking rifle de mierda! ¡Lisdome! ¡Soy con el rifle! ¡No puedo devorverlo! Esto es el cabrón usándola. ¿Cómo se lo devuelvo? Yo tengo tu mismo del WTF. ¡¡clonaste! Mira mi rifle! ¡Un artilleros con el LG! ¡Como tiene que ser! ¡Mamabicho es lo que es! Lo que quiero es que me cure. Ese es el pedo de error americano. Dejar un tanque. Ah, ese es el tanque en un arma y la debo en el Chiripa. Uno preso. Me están queriendo tú. Si, yo le doy a un avión con... Recaigo la, eh, la inflator o la recaigo. Ya. Vamos a abrir curaciones. ¿Quién? Estoy quedando un mes imbalas. No, me puedes dar una curación si quieres en el Chiripa. Ahí. Toma, toma, Lula. Este es un medero nuestro. Ah, is rainy man. Aleluya. Aleluya, is rainy man. Ay, man. Cabrones. Mire la vida de ellos. No, lo más cañón es que yo estoy aquí. Podemos restablecerme y quedarme aquí quieto. No, y es colmo. Mire nuestro punto. Que podremos. En la partida pasar estamos haciendo el espirron de... De la mano. Vea que me he quedado aquí, cabrón, porque es que ella me tiene alto. No, co, no. Me explotaron por la espalda un maldito Chiripa. Papá, un Chiripa es lo más difícil de explotar. Pues vino uno por la espalda que estaba ya picado el maldito Buggy. Y, bueno, no sé. Ya no sé, ya no sé. Me sacó la partida. Joder. Ese. Eh. El. 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 no estamos en raibos hay uno que se llama a tani bandit estoy jodiendo con la cladiana cabrón yo voy a ser especial del equipo no! que no me están capturando el objetivo no 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 como a nuclear de ellos GG no cuenta GG bueno si GG se manda supercarado se manda supercarado se manda supercarado se manda supercarado muñeta ostia loco ya era fue tirado por uno de nivel 16 muerto me muero loco que el que la bomba nuclear fue lanzada por alguien de nivel 16 si bueno todo el mundo la puede lanzar eso no se desbloquea no te puedo ver por si bueno como el tipo sabía tirar eso es la gran pregunta cabrón pero me encanta cuando salen con Mary Phanagan a través del humo a través del humo a la cabeza puta madre si tu crees que puedeable ? salimos no es no es no es no es que no ha habido objetivo calmo Cortifiquen sus posiciones. Bueno. Llegó su hijo de un tanque. Ah mira, Mauri. Soy un tanque chile, cabrón. Y recuerda lo que hicimos en una de las partidas, cabrón. Que yo tengo un cañón tanque secundario. Para el otro. Para el copiloto. Mándote unas, ven acá, cabrón. Sabes que todavía hay espacio, cabrón. Sí, estoy intentando entrar, pero no sé qué carajo. Sabes que tú vas a poder, cabrón. Mucho espacio. Un montón de gente hizo Rage, pero estamos aguantando como dioses. Que diablos, pero ya hay que cañón de acá. Que se vayan a paso, ¿dónde? No sé qué carajo. No sé qué carajo. No sé qué carajo, no sé qué carajo. No sé qué carajo. No sé qué carajo. Se divorciaron. Se divorciaron. Se divorciaron. Un poco con tus amigos. Bueno, Varefi, reventando tanque. ¿Qué juego es ese? El juego de los dioses. No sé qué carajo. No sé qué carajo. No sé qué carajo. Nos vamos de aquí. ¡Hola, suizo! Por B. ¡Vuelve de mi copiloto, cabrón! Hace un segundo... ¡qué cabrón! ¡Casi! Es una chilo de Japón, cabrón. ¡Oh, sí, un cañoncito, papi! ¡Papá! ¡Puérame el carrer, carrer! ¡Puérame el carrer, carrer, carrer! ¡Puérame el carrer, carrer! Miren el otro, miren el otro ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Se lo explotaron ¡Mirame ese! ¡Mira mí! ¡En el puente! ¡Toma! ¡En el puente! ¡Toma ahí! Vaya ¡Mira! ¡Snipe by por ahí! ¡Se me escarriz parando! ¡No me cae! ¡Ey! ¡Resolvete! ¡Dispárenme ahí! ¡Me llegó un tiro por esa zona donde me inquieto! ¡Ayúdale para canero! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya me van a estar recorriendo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos dieron de rumbo! ¡Mate a un tipo que le estaba disparando! ¡Le maté a un tipo que le estaba disparando! ¡Mira! ¡Hay uno aquí! ¡Hay uno aquí escondido! ¡Espera! ¿Y tú tienes varas infinitas? ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡No! ¡Se tiene más fuerte que yo! ¡Me sale el 8 al revés! ¡Ya! ¡Cabrón! ¡Ustedes están camuflados! ¡No! 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 ¡No Yo se lo dije de que estaban, que capturaron a y que iban a ir a por tele. Lo iba a que? Apoyo. Lo iba a que? Apoyo. Respirada total. Por que ese cabrón es Batman? Ah no capitán. Ahora que siii! Mejor que... Lo más triste de este juego es que los guiris son mejor que los propios compañeros. Móntate. Móntate. Arranca. Yo que lo estoy inventado, mira me lleve a unir. Me mato uno de nivel o ocho. Ay cabrón que killing verdad? Cabrón me siento como en una campaña de Call of Duty. Ay cabrón. Mere hueputa. Se fue también. Hay otro más, hay otro más. Y lo estoy llevando a algo. Lo que pasa, ay bendita. Se fue el man kill, no? Explote ahí. Bueno aquí te re... Cabrón mejoré este tanque, no sé a qué nivel cabrón. Ay yo lo voy a mejorar uno. Quédate con Mini y sigue maquillando este tanque. No tengo ángulo a la derecha, cabrón que mismo hemos dicho. Cabrón hasta ahora estoy bien. Hasta ahora estamos bien. Dale a Mauro y montate para el night plan. El de ahorita aquí papi que tú te crees. Pero tú no... Ah que en cara de tener cañones con... Ah lo voy a hacer que la salto. Yo la mía papi. Yo la mía papi. Yo la mía papi. Yo la mía papi ahí. Yo soy apoyo. El tanque, el tanque este cabrón. Sí, sí, sí cabrón. Coger el motor, el motor, el motor. Se explotó. Joder dios no me ha visto. Directo al motor lejos. Eso papi cabrón, eso sí me siento autofóbico. Como la cámara es muy pequeña y como quien dice no puedo ver mucho. Adentro. Pum, pum, pum adentro. Es que he seguido. Retirada, retirada. Hostia pilotes. De la derecha lo vi. Hostia pilotes. Mira, mira. Mira vaque, mira vaque. Mira, me mataron. Me mató el chel. Me mató el chel. El chel, man mano. Pero a Mauro hicimos una masacre. Loco, a la clara me hicimos 10 kills. Ahí. Entonces, yo no sé si te has dado cuenta. Pero... Nuclear. Espera que nos vayan a capturar un poco. Hay que esperar. Exacto. Vamos a reunir por la otra. Dale cabrón. La misma es que a tu malo. Ape, apenas respondí. Ya me dispararon con esta. Bien. Bien. Tranquilo. Aguanta, Mauro. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Y por ahí viene el balcón. La cosa es que por ahí, por aquí viene. Un matangue. El que venga. El vehículo impactado 59. Está casi jodido. Torre. Torre. Es que está el que está tocado. Es que está el que está tocado. Es que es el médico. Es que tú quieres. Que le hagas la cosquilla. Pues vente. Salme, salme, me torre. Si tengo esto. Estoy aquí. Se ha pegado, se ha pegado. Aguanta, que no me vio. Aguanta, que no me vio. Lo tengo caigado. Meri, we puta. ¡No! ¡El otro tanque! Le iba... Loco que me mató. El che... El tanque. El tanque. Es para no ir conmigo, cabrones. Es para no ir conmigo. Que pueden explotar esos tan fucha de esos. No entiendo, Gustavo. Ya recuperé munición. No están esos tanques. Ando con mi katana que he explotado. Esos fueron los dos R, mamãe, que eso... No. Torre. Bombardeo, torre. No, torre. Por aquí hay uno. Por aquí hay uno, torre. Ahora la aqui verde. Está aquí abajo. Está aquí abajo. Aquí hay dos. El revólver hace mucho daño Sí, ese revólver es Wesley Es el que tú puedes spamear Miren nuestros puntos 5555 Totalmente balanceado Miren, ¿sabes lo que hay que hacer? Si va a quedarnos Ena y eso Vamos a darle Eli y Uchima, pero el contrario, cabrón No, man Man, ¿se supone que es normal que disfrutes más del Battlefield que de Call of Duty? Sí, bye Ah, es verdad Que aquí no hay skill base, ¿sabes lo que hay que hacer? Y nunca lo habrá pasado Es como dice el juego Es un sandbox Donde el que va a estar vacilando Jodiendo, haciendo lo que se le está en el culo Va haciendo challenge Que si nos fijamos Mira, niveles mueven en la de ellos Niveles, un nivel uno En el lado de ellos Un nivel uno, cabrón Me mataron con una bazooka, cabrón Esto es en serio Bueno, yo maté a uno en la partida exterior Yo maté a guapales Es que el problema es como que la bazooka no tiene mucho daño en área No, es que es para golpes directos Esa azúcar es más para darle en el lugar crítico del tanque Que es el motor Esa azúcar no le puede dar el disque en el bar El disque al lado Tienes que darle en el motor No se detengan Porque si no, ¿para qué te va a servir? Para competir Nuclear Que nosotros Nuclear Papá, vamos a ver cuántas kills se hacen Wow, dos na' más Dos Claro, Dios Me mataron con una dinamita ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Yo, este es Puto vacío, ¿por qué no empezaste a tirar el cabrón? Loco, el bandi No, el maldito bandi ese Cabrón, tiene la MP40 a nivel ¿Qué nivel? La tiene de full oro ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, me brilla por tres Un replay Espero que está bueno Bueno, tiene mucho güey Pero Mata como de cuatro tiros No, 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 no 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 4 ganchos Siempre hay un tanque Tu me dejas contrar contigo para ver como estampada Personalizar me va a cambiar este rifle Pornen conmigo Suspito, güey Y esa mina es de nosotros Si, nuestra Tío la puta Estamos perdiendo el objetivo, imagina entrando Oh wow Estamos en el lugar de él El es casqueado al lado, el es casqueado No lo matas No, yo no lo matas, tranquilo Buena esa Esa no fui yo, son felocanos Me mataron con una revolver Tan buena en la revolver Espera, ay Diablo Luis, tu está guillado Es suicida, pero vamos Esa es vanace Toma, toma, toma Nooo Te de aquí, te de aquí, te de aquí Te de aquí, te de aquí No, nos rompieron esta pared Ya lo inmediato Lo inmediato Lo inmediato Lo inmediato Lo inmediato Lo inmediato No, me pille con un bol de la Opala Yo creo que voy a fumar un bombayero no hay más para evitar que vengan por ese lado A Mauri aguanta, vamos, venga A Mauri aguanta Mira a Mauri de Fraggle Ese es un dronchito bien cutre ahí Nosotros vamos a ponerlo en la 11 de 11 No vamos a tirar Me ha tirado por pateo de efecto ¡Poloco! ¡Quitate! 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 ¡Ese es T10! ¡Fijo amigo! ¡Poloco! 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 Lo que es una balicena A Mauri ya me está reviviendo Y tú estás bien cerca de mí, vayas de la verga Soy explorador, que usted me los explora Explore El cabrón, eso es lo que... ¡Loco! ¡Loco! El tipo, ese es lo que sabes El tipo, ese sabe hacer Un dronchop es quizco Con quizco El tiro que me dio Tileramente tirándose para el piso ¡Poloco! 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 no me faltaba me faltaba morir cinco veces para equilibrar otra vez